No lo entiendo. Una pelotera ahí y no deja pasar la protección. Son muy bien. Vamos, pero no es cera. No se pueden meter la gente. Pero ¿cómo van a cortar ellos? Vamos, pero no entero. Allí, por lo menos no nos molestaba. Estaba todo así. En este momento, me va a hacer peor. Me ha metido para la ver. Sí, me he hecho patalar. No, 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 no. No, 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 no.